Colegio de San Pedro Nolasco Esta capilla de Jesús Reparador, con bastantes modificaciones, es prácticamente lo único que queda del Colegio Mayor San Pedro Nolasco de la Orden de la Merced. Los colegios mayores de las órdenes religiosas cumplían la función de instruir a sus novicios, pero también de ser estudios superiores previos al ingreso a la universidad. San Pedro Nolasco se instaló en toda esta Gran Manzana en donde está su capilla en 1646, y posteriormente en el terremoto de 1746, se cayó abajo completamente. Sucesivos cambios de mano, la supresión del colegio mismo y la rápida urbanización exigieron toda traza del mismo, pero a la vez se encuentran felices evidencias escondidas dentro de la maraña de quintas y callejones de la ciudad. Y así está esta portada barroca, que sería la entrada a uno de los claustros. Colegio de San Pedro Nolasco Nuestra Lima del Bicentenario